La Comuna de la Comuna de la Comuna de la Comuna de la Comunidad La Comuna de 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 la Comuna Nacional. Nuestra actividad nos muestra una vez más el inmenso trabajo que hay detrás de cada participante, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia de cada uno. Sin embargo, tengo que destacar el apoyo y compromiso familiar que hay detrás de cada uno de estos competidores que hoy se presentan. Como alcalde de esta comuna, quiero seguir potenciando la cultura, el nombre de Mulchen como epicentro de la danza en Chile, para que así se mantenga y se siga fortaleciendo a través del tiempo. Hace varios meses atrás señalé que vendrían aires nuevos para Mulchen. Es así como doy conocimiento a todos ustedes de una gran noticia que me llena de alegría y que también debería llenar de alegría a cada uno de ustedes, ya que el día 25 y 26 de octubre del presente año, nuestra comuna será la sede oficial del Campeonato Nacional de Cueca, UASA, Básica y Media. Concluyo deseando éxito a cada uno de los participantes y recordarles que más que la meta de ganar un lugar destacado, disfruten de lo que hacen y den lo mejor de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Fuerte el aplauso y empieza nuestra competencia en el estilo Cueca Lugareya. ¡Adiós! 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 Póngale, 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 póngale mi alma y hágale, 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 hágale Por tu amor, por tu querido, por tener entre mis brazos Por tener entre mis brazos Por el par que te brindas Por dormir en tu regazo Por tu amor, por tu querido Todo lo que yo tengo Te lo daría Por tenerte a mi lado Día tras día, día tras día Todo lo que yo tengo Te lo daría, te lo daría Día tras día y sí Será mi suerte Te dejaré mi vida Solo a quererte, solo a quererte Por tu amor, vivo y muero Porque te quiero ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Al reloje de los besos! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Al reloje de los besos! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! En medir a luna de amores van a reanjar sentimientos. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! La collera de tus ojos. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! Te prepara mi vida para adorarte. ¡Ponga, se la puede cargar! Y un de mi ropa y yo que está la vaite. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Al reloje de los besos! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Al reloje de los besos! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! Mi vida cada vez que te recuerdo Mi vida se me antoja tu mirada, sí, sí, sí Mi vida se me antoja tu mirada, sí, sí, sí Mi vida se madrugan los recuerdos Mi vida ahí se motiva mi alma, sí, sí, sí Mi vida cada vez que te recuerdo, sí, sí, sí Agregores de besos, mi vida siempre te espera Que abrazos florecidos cual primavera, sí, sí, sí Agregores de besos, siempre te espera, sí, sí, sí Igual primavera, sí, mi vida siempre florece Las cosas del cariño pa' quien te crece, sí, sí, sí Siempre, siempre te espero Mi vida porque te quiero ¡Gracias! 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 Sonido por la potencia Sambita de lago, de la violeta y sandita Mi vida tengo a ser un canastillo, mar� y monedad Mi vida tengo a ser un canastillo, samba y morena Mi vida para mandarle a mi amante, ay, santita Mi vida que se encuentre en residuos, samba y morena Mi vida de la flor, de la violeta, ay, santita El residuo de Santiago es un buen pedazo, ay, santita Venga en ricos y pobres, al calabozo, samba y morena El residuo de Santiago es un buen pedazo, ay, santita Al calabozo, ay, silencio, saco en talia, ay, santita A donde ir a mi bello, que yo no vaya, samba y morena Luzió de ella en la mar, cariño del alma, ay, santita Fuerte el aplauso para... Fuerte el aplauso entonces para nuestras parejas El primer lugar entonces de la categoría Cueca Guasa Lugareña Lo tiene la pareja número 7 La pareja número 7 entonces obtiene el primer lugar Le pedimos que se ubiquen amigos Alcalde por favor Nos va a representar en la siguiente etapa provincial En la ciudad de Negrete En la ciudad de Negrete entonces se va a realizar El provincial de Cueca Escolar año 2013 Muchas gracias Gracias alcalde El primer lugar entonces de la categoría Cueca Guasa Básica Lo obtiene la pareja número 12 La pareja número 12 obtiene entonces el primer lugar En la categoría Cueca Guasa Básica También tienen como regalo una cena de camaradería La que se efectuará el día de hoy En un restaurante de la comuna Gracias, agradecemos la participación El primer lugar Cueca Guasa Media Lo obtiene la pareja con el número 25 La pareja con el número 25 Obtiene el primer lugar en esta competencia Cueca Guasa Media De este galvano de participación Queremos también aprovechar de invitar a los primeros lugares Por favor Primer lugar Guasa Básica Primer lugar Cueca Lugareña Para que nos puedan brindar la última cueca ¡Gracias! 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 La vida linda se explica, algo a lo que queda tanto, de tiempo pasó la vida. Ya tengo quien te quiera, decía la chavandera. La vida linda se explica, algo a lo que queda tanto, de tiempo pasó la vida.